¿Qué ha dicho Phil Spencer a Wall Street Journal? Bueno, pues el periodista Tom Warren, perteneciente a Medo de Berge, se ha hecho eco de estas declaraciones de Phil Spencer en Wall Street Journal, ¿vale? ¿Qué es lo que dice Phil Spencer? Dice literalmente, entrecomillado, ¿eh? Creo que en algún momento tendremos que subir los precios de ciertas cosas, pero antes de estas vacaciones pensamos que era importante mantener los precios. Es importante el lenguaje que utiliza, porque el antes de estas vacaciones suena a por ahora vamos a mantener los precios. Pero después de estas vacaciones, entiendo que se refiere al periodo navideño, ya veremos. No habla de vamos a mantener los precios de esta generación, vamos a mantener los precios los próximos años, no, no. Habla de que estas vacaciones las vamos a mantener, pero después no sabemos lo que va a pasar. También va acorde este mensaje con lo que dijo Sartén Adela y Phil Spencer, que no era momento de subir los precios en unos momentos donde la gente le estaba pasando mal y que ellos por ahora iban a aceptar, bueno, pues un poco lo que era el impacto de la inflación que hay a nivel global, ¿no? Pero Phil Spencer ha seguido detallando esto justo, el tema de los precios, ¿no? Y aquí, en esta segunda declaración, ha sido mucho más explícito en el medio Wall Street Journal. Hemos mantenido el precio de nuestra consola, hemos mantenido el precio de los juegos y nuestra suscripción. No creo que podamos hacer eso para siempre. Creo que en algún momento tendremos que subir algunos precios en ciertas cosas. Yo creo que aquí se refiere un poco de que, a ver, a lo mejor no suben el precio de las consolas, pero sí van a tener que plantearse el subir el precio de Game Pass o de los videojuegos. ¿Sabéis qué? 2K fue la primera editora en poner 80 euros, al poco vino PlayStation poniéndolo 80 euros, luego vino Electronic Arts, luego vino Activision y hace poco se subió al carro los señores de Ubisoft, 80 euros. Quizá Microsoft se está preparando para la futura compra que van a hacer, porque, claro, yo creo que la compra de Activision va a salir. Y, claro, una vez que Activision sea parte de su estudio, por ejemplo, Call of Duty, lo podéis ver aquí, tiene un precio, os lo pongo aquí en grande para que lo veáis bien, Call of Duty tiene un precio de 80 euros su versión base. Por tanto, cuando Microsoft, que yo estoy seguro que se va a producir esa compra, pase a tener a que Activision Blizzard sea su first party, va ya a tener juegos de 80 euros. Quizá Files Pense se refiera a eso, a que en algún momento, cuando compren Activision, van a empezar a vender, si no algunos juegos, como los de Activision o todos, triples a 80 euros. Puede ser. Yo lo vería bastante factible, porque el momento que sea suya Activision, no van a bajar el precio de los juegos, como mínimo los van a mantener. ¿Qué afecta al resto de Xbox esta subida de precio? Bueno, no lo sé. Yo creo que en un futuro tendrán que dar el paso, porque se vienen grandes producciones de Microsoft, muy potentes, que está viendo que la industria va por esos derroteros de los malditos 80 euros. Luego estaría el debate de subir la consola. Ahí soy tajante. No creo que Microsoft suba el hardware. Lo que hizo Sony ha sido algo muy anómalo, muy de posición dominante, sé que iba a seguir vendiéndolo todo, y no creo que Microsoft cometa ese error. Pero ahora pasamos a la siguiente análisis. Game Pass, ¿no? Game Pass, nuestro queridísimo, día uno en Game Pass, ¿no? Ahí ya sí tengo mis dudas. ¿Game Pass subirá de precio? Yo entiendo que Game Pass va a subir de precio. Tardo o temprano tiene que hacerlo. Game Pass es un servicio muy potente, muy importante, con un grandísimo catálogo de juegos. Y no puede costar eternamente, bueno, pues el precio que tiene. Tenéis los 13 euros del Game Pass Ultimate, que contiene el EA Play, poder jugar en PC, poder jugar en consola, y xCloud. Y luego tenemos las tarifas un poco reducidas de 10 euros de consola y PC, que no tienen juego en la nube, y que tampoco tienen el EA Play, todos los juegos de Electronic Arts. Pues yo creo que el movimiento lógico va a ser el siguiente. Lo primero que van a hacer va a ser eliminar el Gold. Lo segundo que van a hacer va a ser eliminar lo que sería la versión de PC de 10 euros y la versión de consola de 10 euros. Y van a dejar una sola tarifa Ultimate a unos, si vale 13 euros a día de hoy, pues la subirán un eurito, dos euritos, a 14 o 15 euros. ¿Y posiblemente cuándo harán esto? Pues obviamente cuando también adquieran Activision. El Game Pass de PC se va a llenar de videojuegos de Activision. Todos los Call of Duty, todos los Starcraft, todos los Warcraft, todos los grandes títulos de Activision Blizzard. Hablamos de Sekiro, hablamos de Exen, hablamos de decenas de sagas Starcraft. Es una puta brutalidad y en consola también. Y creo que esa campaña de vamos a subir el listón de cantidad de juegos, First Party, día 1 con Activision Blizzard en Game Pass, más todo su legado, va a ser una buena excusa para encarecer lo que sería el servicio y pasar de 13 euros a 15 euros y también, en mi opinión, esto ya es mi opinión, pasar a una única cuota en donde lo englobe todo y ya den el paso al frente que llevan mucho tiempo queriéndolo hacer, en mi humilde opinión. La pregunta es, ¿un Game Pass con toda Activision, con todo Bethesda, con esos grandes third parties que nos están teniendo día 1 como a Playtale, Requiem, dejaréis de pagarlo por 2 euros más? ¿Dejaréis de pagarlo? Yo os doy mi opinión. Estoy seguro que seguiréis pagándolo igual. Porque al final lo que quieren hacer con Game Pass es el efecto Netflix. Y os lo dice alguien que no soy muy fan de este tipo de servicio, aunque sí soy usuario de Game Pass, tengo un tutorial que os dejo por aquí para conseguir Game Pass a muy buen precio, muy baratito, considero que aunque soy fanático del formato físico, considero que Game Pass sigue siendo rentable a pesar de que suba 2 euros y lo pongan a 15 euros. Poder jugar en cualquier plataforma, en xCloud, cantidad de juegos que tienen, sigue siendo un precio muy atractivo. Los servicios de suscripción atrapan al usuario como Netflix, como todos los servicios de suscripción tipo HBO, como Spotify. Una vez que has entrado dentro, es difícil dejarlo. Porque al final tu mente siempre te juega una mala pasada, en el siguiente, bueno, es que antes valía 12, ahora vale 14, pero es que joder, por 14 euros voy a tener ahora todos los Call of Duty, voy a tener todos los juegos de third party que van a venir, Starfield, Dreadfall, Fable, Forza Motorsport, sigue siendo un muy buen servicio por un muy buen precio. A pesar de la subida, y ojo, vaya por delante, condeno cualquier subida de precio y estoy en contra de cualquier subida de precio. Solo estoy diciendo que entiendo que suba el servicio, porque cada vez tiene más valor. Además, Microsoft ha mostrado hoy que ha bajado un 14% en beneficios, eso no significa que no sigan ganando dinero a nivel global como empresa, pero sí el negocio de la nube en la que se sustenta gran parte de los beneficios, que no ingreso, que es lo más importante, los beneficios de una corporación de Microsoft, se han ralentizado un 14% menos, han bajado un 14% menos. Por tanto, Microsoft tiene que empezar a dar pasos, y uno de los pasos es que ya son un gigante en el industrio de videojuegos sólido, como para dar un pasito e incrementar el precio, bueno, pues de algunos servicios, como el Game Pass, que están funcionando muy bien, se ha incrementado en los últimos datos un 159% más en los usuarios de PC, así como, por ejemplo, en el precio de los videojuegos, o por lo menos mantener los videojuegos de Activision cuando finalicen la compra, que en mi opinión creo que se va a finalizar, ¿no? Por tanto, esto es un poco como están las cosas, se veía venir tarde o temprano, o lo dice alguien, repito, que no soy muy fanático de los servicios de suscripción, porque debido a mi vida, pues no tengo tiempo de sacarle tanto partido, como estoy seguro que muchos le sacáis. Yo soy partidario de opciones, me gustan los servicios de suscripción, me gusta lo digital y me gusta lo físico, que todo el mundo pueda elegir jugar donde quiera, en la nube, donde no nube, lo que no me gusta es que me impongan un modelo de servicio, eso es lo que a mí no me gusta. Y mientras que lo den a elegir, por mí no hay problema. Y entiendo que los servicios de suscripción hacen muy buen beneficio a aquellas personas que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo muy grande y que a lo mejor, pues, por una pequeña cuotita tienen un grandísimo catálogo, como todos los third parties de Microsoft, o muchos third parties, grandísimos juegos de calidad, por muy poquito precio, ¿no? Y repito, que yo soy muy profísico, pero una cosa, que yo sea muy pro algo, no me hace no ver la realidad de los beneficios de los servicios de suscripción como PlayStation Plus, 100 euros al mes, el servicio de suscripción de PlayStation, me parece un buenísimo precio, por todo lo que ofrece, 120, me parece genial, y es que Game Pass, que tiene todos los juegos día uno, de su third party, es ya el siguiente nivel. Por tanto, es lógico que valga un poco más caro, inclusive, ¿no? Me parece normal, no sería el precio y sería venir. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que esa subida de precio de los videojuegos y de la suscripción de Xbox, se equivocan? ¿Pensáis que os desuscribiríais si subieran aquí a 14 euros y dejaran solo una cuota? ¿Os desuscribiríais si suben cualquier mínimo 50 céntimos el servicio de suscripción? ¿Os iréis enganchados porque consideráis que suben gran servicio de suscripción, como yo indico aquí, ¿vale? Dejadlo todo eso en la caja de comentarios. De verdad, me gustan vuestras opiniones, siempre constructivas, y me encantan. ¿Qué pensáis si os ponen y no solo los juegos a 80 euros? ¿También los dejaréis de comprar? ¿Qué pensáis también si compran Activision? ¿Pensáis que cambiarán el precio de los juegos o los mantendrán a 80 euros como ya los tiene Activision, ¿no? Todo eso en la caja de comentarios. Agradeceros a todos los que compráis en los enlaces recibidos de Amazon, de verdad, muchísimas gracias por apoyar de esa forma el canal. A todos los que estéis dándome vuestro cariño siempre, y sobre todo a aquellos también que estáis en la plataforma Morada cada noche, a la 10 de la noche, de domingo a jueves. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo viaje. Un abrazo, adiós, 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 adiós. Un abrazo, adiós, adiós, adiós. Un abrazo, adiós, 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 adiós.